¿Cómo es mi choto? Che, anda muy complicado Marcelo, ¿eh? ¿Qué Marcelo? Agachate y conoce, lo puto No, mentirio, es un chiste que me contó recién El abogado ¿Tu abogado? ¿Qué abogado? El que tengo acá colgado, boludo, entre las piernas, la pija mía Che, este celu saca Foto, o ayer me sacó una linda foto ¿Qué foto? Tu orto y mi choto Básico, básico, básico Él hace humor básico Él hace humor básico